La asociación Campo Limpio recolectó en lo que va del año 85 toneladas de plásticos de herbicidas e insecticidas para evitar la contaminación del medio ambiente en los campos agrícolas. El coordinador de esta agrupación Felipe Torres explicó que la meta es reciclar este año un total de 115 toneladas de pep y a la fecha han logrado recolectar un 80% del objetivo. Ok, hoy llevamos alrededor de 85 toneladas acopiadas de lo que va del año. Tenemos como meta para este año 115 toneladas, vamos casi a un 80% de la recolección regional. Tenemos también como generación de envases en el estado de Chiapas 242 toneladas. Abundó que en Chiapas existen 6 centros de acopio temporal en los municipios de Palenque, Sintalapa, Villaflores, Acala, Independencia y esta localidad como centro de acopio regional. Felipe Torres señaló que este municipio a nivel estado es donde mayor recolección de plástico se realiza anualmente, lo que en porcentaje es entre 80 y 90%. En los seis municipios se recolecta anualmente un aproximado de 242 toneladas, con lo que se evita la contaminación de los campos agrícolas. Lo que tenemos para la recolección de envases es que todo el agricultor disponga de manera oficial con la técnica del triple lavado, sus envases en los centros de acopios primarios y en especial en el centro de acopio temporal para mitigar la contaminación a nuestro medio ambiente y la preservación más importante que es la salud de nosotros. En el estado de Chiapas existen 6 centros de acopios temporales, esta nave tipo industrial como esta que ven ustedes aquí, el cual nos permite recepcionar de manera oficial mensual 35 toneladas al mes. Existen 6 centros, como lo vuelvo a repetir, uno aquí en el centro de acopio de Mazatán que es el regional, uno más en Palenque, Sintalapa, Villaflores, Acala, Independencia. Para evitar estos plásticos que generen contaminación por los herbicidas e insecticidas, además que provoquen daños a la salud, la asociación realiza la técnica de triple lavado.